...del género que tratemos, utilizamos las mismas herramientas. Yo creo que por eso, aunque trates con guionistas que escriben un tipo de películas muy distintas, un tipo de series muy distintas a las tuyas, enseguida te entiendes, ¿no? Porque las herramientas son comunes y estamos hablando de las mismas cosas. O sea, no hay tanta diferencia entre una película de los hermanos de Arden, a nivel de construcción dramática, otra película que, si no habéis visto, te recomiendo, el niño de la bicicleta, y una película de James Cameron. O sea, la diferencia es que, en un caso, hay un niño y una bicicleta, hay un centro de internamiento para chavales, y en la película de James Cameron tenemos un planeta gigante lleno de bichos azules. Pero a nivel de construcción dramática, son las mismas herramientas.